¿Tienes acondicionados? ¡Sí! ¿Material deportivo? ¡Sí! ¿Mesabandos? ¿Butacas? ¿Están escuchando? ¡El chupre! ¡El chupre! ¡Sí! ¡Muy bien! 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 Hay comunidades, señor gobernador que están muy, se fue lejos de la sierra y tenemos muchos problemas con el internet. Los maestros que sudan la camiseta, que se bajan de verdad por la educación y no hemos podido llevarle la respuesta del internet sobre todo en esas zonas, en las zonas serranas, Badiraguato, Fuentes, Pinaloa de Negra, Choy, Pozole, como es del Pozole, pero para el Pozole no tiene laboratorio y ha ganado los concursos, entonces vamos a ir avanzando, claro que el camiso le hace mucho falta también, ya le derriba el camiso. Entonces, aires acondicionados, de chumbres. ¿Computadoras? ¡Sí! Entonces, vamos empezando por lo que más tiene demanda, todo es importante, que era claro. Ya quedamos con los aires, para que el 10 mayo o el día de hoy hagamos un evento donde se entreguen los 400 aires acondicionados. Y dos, acabo ya con los programas de chumbres, que seguramente ya lo tienen.